Buenas gente como estamos en un nuevo gameplay esta vez landefauto 4 y vamos a a grabar a ver qué gameplay nos nos sale estoy haciendo gameplay normal no lo estoy haciendo no es en directo ya que el último directo que hice de grandes fotos salía con cortes con saltos por lo tanto parece que no funcionaba muy bien la subida de del canal de youtube no sé si sería algún algún momento ocasional o yo que sé o es que no no me va bien no me va muy fino internet no lo sé por lo tanto vamos a ir aquí como una valla activamos no no que me atropellan a la señora toma leche jajajaja y tú suelta la bolsa toma con un empujones le salta sangre sabes toma ahora me entero yo que con empujones le salta sangre que me ha visto la policía me ha visto la policía me ha visto la policía chicos chicos no 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 que soy policía que soy policía que no me disparéis me cago en la puta me pego un par de tiracos pero no ha pasado nada me he conseguido entrar en comisaría o están cachando a un individuo un poco que tío que no hables con las manos esposadas tío pero qué haces tan desde ahí con un sospechoso bueno tenía las de estas esposadas si no no sabría como me haría normal me parece sospechoso a mí también este tío eh me parece un poquito sospechoso se escuchan alarmas de policía por ahí porque no lo sé pero voy a coger más vida que de los dos tiros que me han pegado me han dejado un poco a ver viene el no no está el comisario ah si está ahí el comisario fumando fumando está ahí va mierda no he cogido bueno es igual no he cogido el da igual no pasa nada vamos ya que el último día por ahí dicen que siempre se repiten los mismos coches voy a coger yo que sé este por ejemplo solidar nacional coche pato o este del fbi que tiene las luces así dentro no tiene puente tiene dentro después están las patrullas normales este vehículo no porque este vehículo va súper mal ala el furgón el forzer esto cada de policial pues no sé cuál de los dos esto a lo mejor este vehículo es me lo descargue ahora no me acuerdo si es original el original es este creo pues no lo sé un patriot y otra vez en la patrulla nacional vamos a ver este no sé qué tal iba me parece a mí que va como me voy a volcar bueno vamos a probarlo a ver qué tal va un fort aquí tope de chulo me da la impresión que se se curva se inclina mucho ¿no? bueno no no parece que se vuelque pero no no parece que se vuelque no epa aquí quien hay han robado han robado a este pobre hombre ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? ahora se va otra vez para allá le voy a bajar y le voy a arreglar una al desgraciado este ahora se va otra vez se da la vuelta ah me ataca me ataca me ataca no es que lo pareo se lleva un bolsito y me tira y me hostias 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 pero tío pero que cojones toma guantazo desgraciado hola chulo ah ah ee saca la taser inútil me cago en todo toma leche te has llevado cabrón ah tengo el justo ahí parale lo que estás haciendo ah no f*** ostias 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 quien está disparando ¿qué hacéis? watch my bat no no chulo ah este de diamantes Sí, se está desistiendo, eh Ah, mira, mira, lo han parado, lo han parado ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? Desgraciado mental ¡Que tiene una pistola! ¡Que tiene una pistola! ¡Aaah! Le voy a devolver esto a la señora Toma, a usted Dios, Dios, Dios ¡Gracias! ¡Pagarle, pagarle! Toma por culo ¡Qué locura, eh, señor! Lo está flipando el policía ¡Eh, qué puente más bonito tiene, ¿no? Es blanco así, con muchos LEDs Parece un coche así bonito ¡Uy, qué frenos tiene! ¡Madre mía! ¡El jugo queda! Bueno, pues sigamos la patrulla Habíamos tenido ahí un pequeño enfrentamiento Un pequeño lío Una pequeña liada parda Pero bueno Tampoco ha sido muy grave A ver, abre Que quiero recargarme de vida y esto Ahí Bueno, abre el maletero un poco lento, eh Ahí Perfecto Pasan, pasan ¿Pasas? ¿No pasas? Bueno, pues paso yo Vale, pues... Nada, gente A ver Qué tal y lo que dura esto en colgarse, ¿no? Vamos por aquí Vamos a patrullar por aquí dentro ¡Eh! ¿Cómo que estoy... Espérate, espérate, espérate ¡Uh! Márcalo Vamos a pararlo Vamos a pararlo ¿Quién es? La furgoneta esta A ver, esperemos... Está corriendo mucho, esperemos que no... Aparece, ahora ¿Vamos a pararlo? Sí, se va a pararlo Me veo genial en eso No ha puesto resistencia en el momento ¡No, no, no! ¡Adiós, mi puerta! ¡Eh! ¿Pero y ese loco? ¡Se ha estrellado! ¡Ese de ahí se ha estrellado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Hala! ¡En pursuit! ¡En pursuit! ¡Vamos, en persecución! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese de ahí se ha estrellado! ¡Ese de ahí se ha estrellado! ¡Ahí se ha estrellado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pum, pobre hombre! ¡Epa, epa, epa! ¡Hala, qué hostia! ¡Ja! ¡Se... ¡Vaya leche! ¡Es que pega a mi coche, ¿no? ¡Oh, mi morro se ha quedado un poco feo! ¡Vamos a rearle todos! ¡Toma leche! ¡Toma mamá un porro, eh! ¡Toma mamá un porro, eh! ¡Como no tengo puerta, puedo sacar la... la mano ahí! ¡Venga! ¡Pregale tiracos! ¡Toma! ¡Soy! ¡A ver, encerrarle, encerrarle, encerrarle! ¡Dios, dios, dios! ¡Está ardiendo, está ardiendo el pobre hombre! ¡Fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Que va a explotar! ¡Pero salidos anormales! ¡Se va a petar todo! ¡Veas tú, veas tú donde van a ir todos los compañeros! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡A tomar por saco se ha ido! ¡Vamos! 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 Vale, pues, nos ha parado. Mierda, encima me como un puto palo, joder. No, cuidado. No, para el otro lado, para el otro lado. Ahí viene un compañero. Cuidado, señor. He comido a alguien, creo, pero bueno. Es que me comió un bordillo, ¿sabes? Es un todoterreno esto, pero se comen los bordillos que da gusto. Ahí va, ahí va. Tiene acompañante y todo. Cuidado por aquí, cuidado. Uy, vaya. Uy, uy, uy. No, Dios. No, Dios, 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 que he salto. Cuidado los de la... Cuidado los de... Dios, 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 no. Ahí, 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 los del cruce, ahí. Vale, bien. Hemos parado, hemos parado. Salga del coche. ¡Vale, ahí, el retrasado compañero me ha... Es mi gorra. ¡Ah, no, Dios! ¡El pobre gorra! ¿No te ven muy bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Está dando la vuelta, está dando la vuelta, se ha metido en la calle de al lado. Otra vez va a donde están los policías. Señorita, aquí no se puede estar, nos estamos tirando pardas. Párese, 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 arriba. Tengo una visión, las manos en la cabeza, en la cabeza. Párese, 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 párese. No he cogido la evidencia, pero bueno, da igual. Ahí la paran, sí. Vale, este tío ya está enganchado. Ya le hemos parado a este hombre y a esa también, perfecto. Bueno, gente, pues ya habéis visto, hemos parado a... Oye, va a borracha esta, creo. ¿Esta viene a la conductora o...? No sé quién viene a la conductora. Bueno, es igual. Voy a sacar mi vehículo de aquí. Ahí vienen los compañeros. Oficio, procediendo a la pieza. Qué coño vas a estar persiguiendo... Anda, anda, anda ya. Tonto, si solo vienes a buscar a un detenido. Tonto, flipao. El tío se motiva, ¿sabes? Uh, uh, que estoy persiguiendo a alguien. Anda ya. A ver. Coño, aquí. Volvemos a arreglarnos. Uy. Tengo tiempo, en la pieza. Vale, voy para allá. Creo. Sí. Gracias, compañero. Vamos ahí, están evadiendo a la policía. A pie. No, no entiendo. Ese evento creo que no lo he visto nunca. Apártate, apártate, apártate. Eh, eh, eh. Supongo que sea una persecución a pie, me imagino. Digo yo. No. Adiós, semáforo. Vale, están en la rotonda de la izquierda. Eh, cierrate la puerta, bien. Eh, 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 eh. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. Como corre. Eh, eh, para. Lleva una pistola. Lleva una pistola. Lleva una pistola. La madre que lo parió. Ay, eh. Encima está disparando el desgraciado. Eh, que se... Que se va, que se va. Vamos, compañeros. Vamos, vamos. Vamos, vamos, avanza. Pero, ¿dónde vas? Y se da la vuelta, se da lerdo. Y se da la vuelta, se da lerdo. Ahí va. Hostia. Ja, ja. Qué flipante. Se lo han cargado de la... Hostia. Ja, ja, ja. La barrera que había aquí se ha cargado de un tiro al tío este, o qué? No. 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 Que bueno. Eso, pero podías quitar la barrera de en medio, no? Cuando ya ha pasado todo. Ya, a ver. Se han cargado el pobre hombre. Ja, ja, ja. Toma ya ahí. Que agresividad eh... Policial por Dios. Uh, qué shit. A ver, te doy una leche, cabrón. Túrirud. Eh, me mola esta posición de alarma. Eh, ha hecho un piripí, espérate, a ver quién era... ¡No! Ya no me lo pone, joder... Bueno, vamos a dar la vuelta a ver quién... ¡Hostia! Se me cargó algo... Un banco... ¡Ey! ¡Uepa! Un momento, veamos... A ver... ¿Cómo que nada? ¿Por qué me pinta, entonces? Uy, alguien le da con la puerta, ¿no? Mira un compañero... Pero no sé a dónde van... Vamos a seguirlos, a ver... No, que al paso que van... ¡Hala! ¡Ey! ¡Pam! O sea, que es aquí... ¿Dónde coño van estos tíos? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Están corriendo, chico? ¡Oficio necesita backup! ¡No hay camino, cabrón! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Vamos a apretar, a ver dónde van! ¡Ah! ¡Ostia, llevaba una pistola a este hombre! ¡Hala! ¡No se va a empezar! ¡No se va a aprobar! ¡No se va a aprobar! ¡Aguien se va a arreglar! ¡Vamos a aprobar! ¡Estamos una de las cosas! ¡Me atraparte! ¡Es una de las cosas! ¡Los vemos! ¡Estoy a acostumbrarte! ¡Segu! ¡No se va a reunir! ¡Ey! ¡No se va a enfocarse! ¡Vamos a reír! Te vas a parar por chocar mi vehículo, va, párate, párate. Vamos, pares a un lado. He dicho que se para a un lado. Vamos, vamos, pares a un lado. Hostias, otro, otro. Venga, hala, otro. Otra liada por ahí. Pero aquí que hacen, tío, agarran a por otro. Yo paso a la derecha a persecución. Otra vez, cuando llegue, ya la han detenido, paso. Eh, pero, pero, ¿este tío por qué se larga? Toma leche. Venga, otro coche patrulla para allá. Madre mía. A ver, ¿este individuo se va a parar ya de una maldita vez o qué pasa, tío? Me voy a tener que bajar y arreglarle. Ahora, así me gusta. Así me gusta, párese. De acuerdo. Y a ver qué le pasa a usted, ¿eh, señor? No, Jai, no. A mí no me vengas ahora de simpaticuito, ¿eh? Pues, conducción agresiva, oiga. Vamos a pedirle la documentación. Eh, 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 ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Eh, eh, ¿pero qué hace este retrasado mental ahora, tío? Que no me toques, gilipollas. Que está aquí detenido. Y ahora otro, venga, tío, venga. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Retrasados imbéciles. La madre que os parió. Me están metiendo una... Ah, tú. Tú también. Eh. Pararle ahí. ¡Ay, toma, el electrocutado que lo han metido! Ja, 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 ja. Esta guay porque la IA también utiliza los... También utiliza la... Eh, ¿eh? No, o sea, ya está bugado. Me cago en la madre que me parillo. No me deja ahora utilizar el... ¡Estoy en adelante! ¡Qué maldito! ¡No hay nadie ahí! ¡Puedo parar a este tío, o qué cojones pasa! Bueno, da igual, tío. Suspectos en custodio. ¡Suspectos en custodio! ¡Aplausos, salte de tu coche! ¡Ahora quiero que vayas el vehículo! Pues no, pues esto no rula. ¡Para y me subo yo! ¡Tócate los huevos! A ver, tú. F10. ¡Joder! Es que, claro, si le dejamos de apuntar no va, eh... Vamos a... a cachar al individuo. ¡Eh, eh, que liada! ¡Que me han robado mi coche! ¡Que me han robado mi coche! ¡Mi coche! ¡Me cago en la puta de oros! ¿Quién se ha robado mi coche, tío? ¡Que me han robado mi coche! ¡Que me han robado mi coche! ¡A ver, cacho a este tío! ¡Ahora! ¡Mi vehículo, por favor, tío! ¡Ahora que os lleváis mi coche! ¡Que me cago en todo! ¡Es que dejo mi coche ahí! ¡Como es tan bonito, tío! ¡Uuuu! ¡Drogas ilegales, eh! ¡Pues nada, chaval! ¡Vas a quedar detenido! ¡O sea...! ¡Venga, levanta las manos! ¡Venga, levanta las manos! ¡Pero desayunos! ¡Voy a hacer esto! 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 ¡Voy a hacer lo que no lo lleveis! ¡ON ¡Hostias, hostias, hostias! Madre mía, madre mía, qué liada. Ahora en el 1 también se puede cambiar la alarma, el sonido. Ah, qué curioso. ¡Eh, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¡Venga, todos detenidos ahí, venga, hazla! ¿Aquí cuántos somos, ocho policías? Pues ocho.